Amigos de Relatos de un Mundo Nuevo, bienvenidos a un nuevo capítulo. He dejado las playas de Salvador de Bahía y la ciudad para trasladarme a este maravilloso lugar. Les quiero contar que estoy en la ciudad de Boa Nova. Este lugar tiene aproximadamente 12.300 habitantes y queda a 6 horas de la ciudad de Salvador de Bahía. En el capítulo de hoy vamos a descubrir esta maravillosa ciudad y todas las riquezas naturales y turísticas que tiene Boa Nova. Acompáñame. Para llegar a Boa Nova desde la ciudad de Salvador de Bahía me voy a trasladar en bus desde el rodeoviario de la ciudad. El destino será la ciudad de Yequie y ahí me esperarán mis amigos locales Larisa y Jairo con quienes nos trasladaremos en auto hasta la ciudad de Boa Nova. Aquí estoy nuevamente en movimiento Camino a la ciudad de Yequie. A medida que avanzamos al interior de esta carretera brasileña, el paisaje se transforma, se hace cada vez más verde y tropical. Este trayecto me transporta a un Brasil donde puedes ver la realidad social de las personas locales y trabajadores brasileños. Al Brasil no turístico. Bienvenidos a Boa Nova y me voy a recorrer en mi primer día esta ciudad de maravillosos cielos libres de contaminación y qué mejor lugar que mirar desde el punto más alto. Hemos llegado a la Capilla de Cruzeiro y desde aquí tenemos una vista espectacular de toda la ciudad llamada Boa Nova, que en español significa Buenas Nuevas. En Boa Nova me acompaña Wisdom, marca chilena que puedes encontrar en las mejores tiendas del país. Las Buenas Nuevas, por las que he venido a esta pequeña, tranquila y aislada ciudad de Brasil, que hasta enero del 2021 tenía solo 4 casos de coronavirus, es su naturaleza. Boa Nova cuenta con un parque nacional de cerca de 17 millones de hectáreas aproximadamente de naturaleza, que incluye más de 450 especies de pájaros y un centro de observación de colibrís, además de 80 cascadas. Esta ciudad es un punto de turismo científico, de contemplación, meditación, histórico y de aventura, muy poco conocido y con un turismo en pleno desarrollo. Entonces, nos vamos a descubrir el Parque Nacional de Boa Nova. Acompáñame en esta aventura. Nos da la bienvenida esta cobra en el camino que nos sorprende a todos. Hemos realizado la primera parada de esta ruta en un lugar llamado Biquiña y donde beberemos agua naciente de la tierra. ¿Y qué pasa con el turismo acá? ¿ bye no hay rutas turísticas? No hay rutas turísticas. Aquí no hay un turismo aquí aún no hay. No hay agua naciente de la tierra. Y tú estás haciendo un movimiento de incentivar para que las personas vengan, se vengan, se vengan, se divulgan. Seguimos conociendo y colores espectaculares se mezclan en este paraíso verde. Nuestro objetivo el día de hoy es llegar a la cascada 7 de septiembre. Y aquí Jairo nos explica el motivo de su nombre. 7 de septiembre. Porque tenía una escuela, allí hay una casita que era una escuela. El nombre de la escuela era el 7 de septiembre, allí era una casa muy pequeña, allí era una escuela. Funcionaba una escuela para la comunidad, ¿sabes? ¿Y había una escuela allá? ¡Qué naturaleza es esta! Vamos camino a una de las calleiras más espectaculares de aquí de Boa Nova. ¿Dónde estamos Jairo? Estamos exactamente en Boa Nova, la ciudad que está a 440 kilómetros de nuestra capital, de la Bahía, Salvador. Estamos ahora para un punto turístico que se llama Cachoeira 7 de septiembre. Una de las mayores cachoeiras aquí de la ciudad de Boa Nova. ¿Y qué piensas de este lugar? ¿Por qué es un atractivo turístico? Hay personas que quieren, turistas, que quieren conocer, llevar para hacer trilhas, en Cachoeiras, tomar baño de río, ¿no? ¿Fazer un trekking por aquí? Yo quiero hacer todo eso. Eso. Vamos entonces. Vamos, vamos. Aquí voy, camino a una de las cascadas más impresionantes de este parque nacional, que mide 70 metros de altura. Estoy muy emocionada y quiero mostrarte mi experiencia en este lugar llamado Boa Nova. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta Cachoeira espectacular 7 de septiembre. No, no tengo palabras para describir lo que se siente estar en esta cascada. La sensación de estar bajo esa agua fuerte, limpia, clara, dulce. Estoy muy emocionada. Increíble, increíble. Por favor, tienen que vivir esa experiencia alguna vez en su vida. Y esto lo encuentran aquí en Boa Nova. ¡Nos vamos! Si te gustó este capítulo dale like, suscribe y comparte. Y nos vemos en un próximo capítulo de Relatos de un Mundo Nuevo desde Boa Nova. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!